Aquí estás, aquí estás, uh, me estabas esperando desgraciado, pelas y pelas, adiós, se acabó el número 17 y ahora voy por este, bien, lo agarro de la cola, jaja, a esto se referían con agarrarlo de la cola y yo no sabía. Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, donde nos quedamos en que vencimos a Omega Shenlong y se lo llevó el hoyo juntamente con nosotros. La cosa aquí es, mi duda surge, ¿saben? Mi duda surge, ya sé que a mí siempre me salen dudas, pero no entiendo si me llevo el hoyo, si según la misión secundaria, la misión del modo historia de la vez pasada, ese hoyo me llevo, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo es que estoy aquí si el hoyo me llevo? Lo descubriremos enseguida, ¿quieres hacer otra vez la patrulla del tiempo? Otra vez no, quiero seguirla, no la quiero hacer otra vez, quiero continuar desde donde me quedé, monito, quiero continuar desde donde me quedé. No me jodas, ¿en serio voy a pelear contra los tres? No ma kayu, no ma kayu, en serio que no ma, no chi y no ho, no ma ho chi, no ma ho chi señores. Bueno, primero vamos a echarnos al más flan, que lógicamente es... baby. Primero vamos a echarnos al más flan, encárgate, gogueta, encárgate, ay carajo, luego, luego me vienen a perseguir, pues ¿qué les pasa muchachos? ¿Qué no ven que hay más cosas que hacer? Bueno, yo le doy primero a este, a este changote, le doy primero al changote, pum, en tu cara changote. Ay, no manches, no le bajo nada. Ay, hijo de su madre, qué guamazo me metió, qué guamazo me acaba de meter este changote, bueno. Bájenle sangre, bájenle sangre, hijo de su madre. El Omega Shenlong no va a dejar, eh, el Omega Shenlong no va a dejar. Hamehameha, a ver si con esto le logro hacer algo, y no, bueno, cambio de técnica, digo, cambio de táctica. Omega Shenlong no deja matar a los demás, así que vamos a matar primero a... pues a Omega. En realidad los tres están iguales, eh, los tres están iguales, así que primero me voy a echar a Omega. Mientras gogueta pelea contra los otros, yo me echo a este. Pum, 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 adiós, 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 hijo de su madre, bueno. Ayúdame, gogueta, ayúdame, haz algo. Pues de su madre están canijos, eh. Estos sí están, hoy, ni siquiera puedo ver nada, está tiembla y tiembla en la pantalla por culpa de ese triste chango. ¡Adiós! Ay, se alcanzó a cubrir, bueno, bueno. Al cabo que ni quería. Una Genkidama, una Genkidama para Omega Shenlong. ¡Pelas! ¡Bien! Lo bueno de la Genkidama es que le baja casi la misma sangre que baja el Kamehameha, ¿saben? El Super Kamehameha. Me subo la sangre porque ya se están poniendo... ¡Uh! Omega, tranquilo, tranquilo. Dragoncito, nadie te hizo... ¡Uh! Bien, se activó el almaceta. Se activó el almaceta. Vamos para allá. Por fin se está poniendo bueno este asunto, eh. Las misiones secundarias hasta ahorita habían sido una caca porque estaban bien fáciles, pero ahorita ya por fin se está poniendo bueno el asunto. Será porque esta ya es la última misión, pero... ¡Uh! ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? ¿Quién fue el desgraciado? Bueno, ¿me subo la sangre? Ahora, Super Número 17. Le toca, le toca, le toca. ¿Ah? ¿Ah? ¿No me atinó? No me atinó. Bueno, vamos para acá. Hijo de su madre. Bueno. Ven, ven. ¡Eso! Aquí te quería ver. Aquí te quería ver, Super Número 17. Super Número 17. Con todo y tu greñita larga de Cholo. ¿Tú también te vistes de Pongueto? Yo también. Somos rebeldes los dos, miren. Los dos somos rebeldes. Este número 17 es como Pongueto. Digo, como rockero o darketo o algo así. Es como darketo, rockero, metalero. Y yo soy Cholo. Los dos somos rebeldes. Los dos somos rebeldes, todos felices y contentos. ¡Bien! Ese Kamehameha bien atinado. Gogeta, ¿dónde estás? Hola. Tierra llamando a Gogeta. Señor Gogeta, ayuden, por favor. Ayúdenme. Señor Gogeta, ayude. Adiosito. Hijo de su. Hijo de su. Oh, me metí adentro del chango. ¿Qué pasó? Por un momento estuve adentro del chango. Bueno. Uh, uh. Bueno. Voy a elevarme en lo alto de los cielos. Voy a apuntarle a super... Así. Me pega, me pega, me pega, me pega. Y... Bueno. Me pegó. Ya no alcancé. Voy así. Uh, uh, uh. Hijo. Hijo de su. Ahora sí. ¡Ah! Ya vi lo que me decían de apuntarle en la cola. Ya vi lo que me decían de apuntarle en la cola al chango. Ahorita voy a tratar de agarrar al chango de la cola porque... La vez que hice el directo me dijeron que se podía agarrar de la cola. Pero yo no pude. ¡Oh! No aguantó. No aguantó mi poder. ¿Se fijaron? No aguantó. Bueno, ni modo. Así pasa a veces. Aquí estás, aquí estás. Uh. Me estabas esperando, desgraciado. Pelas y pelas. Adiós. Se acabó el número 17. Y ahora voy por este. ¡Bien! Lo agarro de la cola. ¿A esto se referían con agarrarlo de la cola? Yo no sabía. Yo no sabía. No entendía. No entendía a qué se referían con agarrarlo de la cola. Bueno, pero con este... Con este ataque... Uh, en serio que está buenísimo, eh. Antes de que se le cargue otra vez. ¡Bien! Cargo, cargo. Voy a cargar unos cuatro... Es que no puedo creer. En serio, no puedo creer que la Genki Dama baje más que el Super Kamehameha. Es difícil de creer, eh. Es difícil de creer. Entreténlo, Gogeta. Entreténlo. Yo ya le voy a dar. ¡Pum! ¡Pum! Si matan a Gogeta, ¿qué pasa? Espero que no pierda si matan a Gogeta, eh. En serio, espero no perder si matan a Gogeta. Kamehameha. Por si las moscas, por qué no vayan a matar a Gogeta aquí. Bien, bien, bien. Dale, Goku. Dale, 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 dale. Dale, dale. Con todo, con todo lo que tengas. Porque ya te iban a matar, Gogeta. Dale. Ya estaban a punto de matar a Gogeta y él nada más haciendo mensadas. Eh, rango S. Bueno, no estuvo mal, no estuvo mal. 18. Hmm, bueno. No estuvo mal. Rango S no está mal todavía. ¡Ya, Kana! Sí, lo logré, yo. No, de nada, chavos, de nada. Para eso estamos los de cabello azul. Yo sé que es emocionante luchar conmigo. Nomás un consejo, chavos, miren. Antes de irme, chavos, yo les recomiendo que se pinten el cabello de azul. Porque es la moda. Es lo de hoy. Píntense el cabello de azul. Dejaré que te ocupes de los dos que salieron de ese agujero extraño. ¿Cuáles dos? Ah, caray, ¿cuáles dos? ¿Tranx? O sea que el silencio lo ponen como puntitos suspensivos, ¿se fijan? ¡Ay, sí! El Vegeta muy reprimido, pero bien que quiere a su hijo. Bien que quieres a tu hijo, Vegeta, ¿para qué te haces? Nos veremos pronto. Adiosito, muchachos. Adiosito, muchachos de rojo. En serio, sigan mi consejo. Lo de rojo no es lo de hoy. Lo de hoy es el azul. Bienvenidos, vientos. Adiosito, muchachos de rojo. Ah, comida. Como siempre, eso es lo mejor de todo. ¡Esto es el jardín! ¡Vámonos! Ah... Ah... Toki Toki. Algo malo está pasando. Algo malo está sucediendo, señores. Bueno, esto pinta para otra distorsión en el tiempo. Pero ya no está. Y ya no está. Entonces, ¿cuál? La Kaioshin está de este lado. Y no hay signo de interrogación. No veo ni más. En serio, yo pensé que me iba a topar con las otras misiones del modo historia. De la resurrección de Freezer. Pero al parecer, no hay modo historia de la resurrección de Freezer. Bueno, a lo mejor ya después la van a meter. Con una actualización, van a meter el modo historia. Porque ahorita, igual, y no lo quieren meter porque la película todavía está en el cine en Latinoamérica. O por lo menos aquí en México sigue en el cine. Y no quieren meter el modo historia para que no veas la película y no te spoiles. Porque si meten el modo historia cuando la película todavía está en el cine. Pues te hacen spoiler, ¿no? Entonces, igual y ya cuando salga de la cartelera la película. Van a mandar una actualización para que tengamos el modo historia. Para que tengamos el... ¡Oh! ¡Mira! El antiguo Kaioshin. Antiguo Kaioshin. Y como ya terminé el entrenamiento con Goku. Quiero comenzar el entrenamiento con el antiguo Kaioshin. Llevo ya bastante en el lino del tiempo. Y la verdad es que está mucho más animado de lo que esperaba. Antes aquí no había nada de nada. Y ahora fíjate, una ciudad. Población. ¡Oh! ¿Quién eres? Deja que lo adivine. Trabajas para la Kaioshin, ¿verdad? ¿John? Soy el super mega Kaioshin de hace mucho tiempo. ¡Mucho tiempo! Basta de hablar de mí. Pareces fuerte, pero no temo... Pero me temo que todavía no controlas tu fuerza interior. Quieres ser más fuerte, ¿verdad? Yo podría enseñarte algunos trucos, ¿sabes? No es habitual conseguir... Que te entrene... Un Kaioshin como yo. Suena bien, ¿verdad? Pides... ¡Uh! Sí, quiero convertirme. Esto cancelará... No me interesa a Goku que se vaya a tiznar a su zarra. Yo quiero... Yo quiero que me entrene el supremo Kaioshin. Ah... Empezaremos con un entrenamiento ligero, ¿sí? Oye, no ataques de forma tan repentina. Como... ¿Cómo se te ocurre intentar golpear a un anciano débil como yo? ¡Idiota! Los jóvenes luchadores de hoy en día son tan... Gruñido. Mira lo que hiciste. Ya no tengo ganas de seguir entrenándote. Me temo que tendrás que animarme un poco. No sé si me entiendas... No sé si me entiendes. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? ¿De verdad tengo que decirte a qué me refiero? Suspiro. Si quieres que me anime, tráeme dos chicas guapas. Si lo haces... Veamos. Te enseñaré algo fabuloso. ¡Jejeje! ¡Qué gran idea! Antiguo... El antiguo Kaioshin es tu maestro. ¿Qué? Que cómo puedes traerlas. Solo tienes que formar un equipo y venir. Para formar un equipo dirígete a esa estructura redondeada y habla con el robot. A esa estructura redondeada y habla con el robot. Recuerda, tienes que ser el líder e incluir a dos chicas en el equipo. ¿Entendido? ¡Uh, tamales de pollo! ¡Me lleva el carajo! ¡Me lleva el carajo! Tengo que... Tener a dos amigas. Tener a dos amigas y traerlas aquí. Vamos a la estructura... Esta es... Mira. Registro de equipos. Es esta. Pero... Vamos a ir a... Las misiones secundarias. Ah, mira. Goku sigue aquí. Igual y me quedo con Goku, ¿saben? Para seguir entrenando con él. No, porque ya... Ya terminé el entrenamiento. De nada me sirve. Ya después que me tope con otro maestro, seguiré con él. Ahorita, por lo pronto... Vamos a hacer otra misión secundaria. Ah, pero esperen. Déjenme checo el cronómetro. Déjenme checo el cronómetro y regreso. ¡Listo! Ya chequé el cronómetro. Y ¿saben qué? Voy a dejar las misiones secundarias para los demás días de los capítulos. Ahorita, por lo pronto, ya terminamos el modo historia de la saga GT. Encontramos al supremo Kaiosama de hace mil generaciones o no sé cuántas. Y dejamos a Goku por la paz. Goku ya no es nuestro maestro. Seguiré entrenando con otros maestros para obtener otras técnicas. Pero por lo pronto, hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Síganme en las redes sociales. Si les gustó el video, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos. Y yo me despido. Nos vemos la próxima. ¡Ciao!